La diabetes tipo 2 que normalmente afecta a los adultos es cada vez más común en los niños obesos de entre 10 y 12 años de edad. Antes de 1997 había pocos casos documentados de niños afectados con esta enfermedad y cuando un infante presentaba la enfermedad antes de ese momento, se consideraba algo muy raro, debido a que las expectativas de un diagnóstico se limitan a los adultos mayores de 40 años. Desde entonces, la creciente incidencia de la obesidad infantil y la tasa alarmante de informes sobre esos niños que enfrentan una crisis diabética, han despertado el interés de la comunidad médica. Hay dos tipos principales de diabetes mellitus, por lo general simplemente se llama diabetes. El tipo 1 es genética y por lo tanto lo más probable que sufren las personas cuya ascendencia directa se enfrentaron con el problema. La causa principal es la incapacidad del páncreas para producir la insulina que es esencial para el mantenimiento de azúcar en la sangre dentro de los niveles normales o seguros. La diabetes tipo 2, por el contrario, suele ser consecuencia de la incapacidad del cuerpo para utilizar la insulina adecuadamente. El riesgo de desarrollar este tipo de diabetes es significativamente agravada por la inactividad y la obesidad. Los niños que viven predominantemente vida sedentaria y cuyo peso aumenta de manera desproporcionada a su edad y estructura física están en mayor riesgo. La aparición de diabetes tipo 2 en un niño obeso incluye cuatro signos reveladores. Sed excesiva, hambre excesiva, orina excesiva, aumento de peso excesivo. Curiosamente, una persona afectada con diabetes tipo 2 a menudo experimenta el sudor, la orina y el aliento con aroma a dulce natural. Además de estos indicadores, una persona también tiene que estar atentos a las heridas que sanan muy lentamente como otro signo de la enfermedad. La diabetes se diagnostica midiendo el nivel de una persona de azúcar en la sangre. El rango normal es de 70 a 100, y en niños con diabetes la cuenta puede subir hasta 400. Los estudios revelan que los grupos étnicos más probable que estén afectados son los niños hispanos y afroamericanos. En cuanto a género, las mujeres son más propensas a enfrentar la amenaza de la diabetes tipo 2 que los niños, la buena noticia es que hay esperanza y no es complicado. El tratamiento principal para la diabetes tipo 2 son la dieta y el ejercicio, y para el tipo 1 inyecciones diarias de insulina. Un niño que es incapaz o no quiere comer alimentos nutritivos y quemar calorías a través de actividades físicas se enfrenta a problemas de salud más importantes. Si la dieta y el ejercicio no puedan mantener con eficacia los niveles de azúcar en la sangre dentro de los rangos normales de un individuo, los agentes antidiabéticos orales deben ser recetados como una alternativa. Y, por último, si las pastillas no funcionan de manera eficiente, las inyecciones de insulina son el último recurso. Gracias. 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 Gracias.